... Europa se pone a la cabeza de la lucha contra el calentamiento global que amenaza el planeta y se compromete a reducir su dependencia de los suministros externos de energía. La Comisión Europea ha propuesto una política energética sustentada en tres pilares. La promoción de energías renovables, la reducción del consumo y la creación de un mercado sin monopolios. Este es el pan de las amigas, gritando con la estrenería, con la estrenería, con el ojo. La Comisión Europea Existe la certeza de que los combustibles fósiles como el petróleo están llegando a su fin, lo que obliga a diversificar las fuentes y a poner en cuestión las necesidades reales de energía de una sociedad voraz. No habrá más remedio que cambiar y emplear energías renovables que no se agoten, no supongan peligro y no contaminen, capaces de satisfacer un consumo verdaderamente responsable. Algunas personas, muchas, cierran los ojos ante el sentido común desde sus torres de marfil, acristaladas de poder, para mantener sus privilegios y los de las grandes fortunas. Por ello, aún hoy, el proyecto más turbio de una de las empresas más contaminantes de Europa cuenta con el apoyo institucional y empresarial para instalar una refinería en Extremadura. La industria pesada actualmente de este tipo, industria energética de recino, industria cementera, industria química de base, son industrias que a escala europea no se hacen. No se hacen porque, bueno, en general ya se cumplió con esta fase de construcción industrial básica, esencial, en los años 60 y 70 y 50, en los países europeos distintos al nuestro, y porque para eso están, para eso están, hay que reconocerlo, los países del tercer mundo, que están soportando este tipo de industrias y cosas peores como son los depósitos y los almacenes de residuos tóxicos de todo tipo. Entonces la situación se plantea, en el caso de Español, pues como algo muy contradictorio y muy difícil de explicar, ya que estamos con este proyecto fuera de contexto y fuera de época. El grupo Alfonso Gallardo tiene pensado levantar una refinería en Extremadura, en la Sierra de San Jorge, en una finca atravesada por la milenaria Vía de la Plata. Una finca situada entre los términos municipales de Villafranca de los Barros y los Santos de Maimona, en el corazón agrícola de la tierra de Barros, una de las comarcas más fértiles de Europa y también de las más prósperas del occidente europeo por su nivel de producción de, entre otras materias primas, la vid y el olivo. En pleno siglo XXI, el de la preocupación por la crisis ecológica mundial, socios como BBVA, Iberdrola, Caja Madrid o Caja Extremadura le acompañan. El grupo Alfonso Gallardo tiene un activo político en Francisco Fuentes Gallardo, sobrino del dueño de la compañía. Fuentes Gallardo es senador por el PSOE extremeño y actúa de enlace con el gobierno de la comunidad, gobernado por su partido desde 1983. La Junta participa decididamente en el propósito desde un principio. La compañera sentimental de Fuentes Gallardo es a su vez la delegada del gobierno en Extremadura. Carmen Pereira ha destacado por refrenar cualquier crítica al proyecto contaminante hasta que desde instancias judiciales se contuvo su actuación. Pese a ello, las manifestaciones contrarias a la refinería se reprimen. La Junta, que gobierna en la comunidad autónoma más pobre de España, destina sin embargo 264.000 euros mensuales, 8.803 euros diarios, a publicidad, promociones, anuncios institucionales y campañas oficiales en medios de comunicación extremeños, en la mayoría de los casos, mediante contratos rescindibles cada tres meses. La dependencia de principales cabeceras de prensa, radio y televisión extremeñas de la inversión de la Junta de Extremadura en publicidad institucional es casi absoluta, si lo que pretenden es obtener beneficios. Por su parte, los medios públicos de la comunidad suprimen abiertamente contenidos que valoren el proyecto petroquímico e ignoran cualquier debate al respecto desde el primer día hasta la fecha. En la actualidad, el grupo Gallardo posee, participa o gasta generosamente en publicidad en un número considerable de medios de comunicación cercanos a las provincias afectadas por el proyecto de refinería, muchos de los cuales incluyen en su accionariado otros de sus socios financieros citados. El poder que pueden llegar a tener gente que lleva tantos años gobernando, el poder no solo político y económico y social, sino a nivel mediático, a nivel de medios de comunicación. Nosotros, de hecho, en varias ocasiones hemos tenido conversaciones y hemos tenido discusiones con ciertos medios de comunicación regionales exigiéndoles, ejerciendo un poco nuestro derecho de transmitir, de expresarnos, que por qué no nos dais vía a expresar, por qué no ofrecéis a la gente una información objetiva y que la gente decida y encauzáis todas las noticias y todas las informaciones por un interés, por un interés que está por detrás o por encima de todo eso. Entonces, es un poco otra cosa que vuelve a pasar, igual que ha pasado en tantas otras ocasiones y esta vez encima de forma escandalosa. No lo estamos viendo, pero está pasando. Poco a poco, la balanza se va inclinando en favor de la resistencia al proyecto. Una plataforma ciudadana, una oposición con argumentos y con alternativas para un torrente copioso de dinero público con el que se podrían hacer muchas cosas limpias. Las políticas económicas de desarrollo van por otras vías. El uso de energías alternativas se hace necesario ya para nuestro planeta herido. Son dos motivos así para empezar. Y luego el tercero que quizás en todo el movimiento social de la plataforma ha ido madurando es que la forma que se presenta este proyecto de refinida de petróleo en tierra de barro ha sido una forma con un déficit impresionante democrático. Nuestro presidente, presidente de todos los extremeños, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presenta junto a Alfonso Gallardo y su gerente, Juan Sillero, en la presidencia de la Asamblea, este proyecto de una forma muy poco solidaria con la sociedad extremeña porque habla de decisión política que está tomada y claro, a estas alturas enfrentarnos a este tipo de decisiones yo creo que no nos lo merecemos nadie y menos los que vivimos en esta tierra. Por tanto, yo insistiría quizás en el último apartado porque a partir de que la democracia se pone en duda luego ya pues lo de la refinería, claro, la refinería es perjudicial, no va a ningún sitio, está fuera de todo contexto ahora mismo de desarrollo pero claro, le unimos ya el déficit democrático y las cosas ya pues se vuelven demasiado oscuras, ¿no? Por eso luchamos, seguiremos luchando y por eso esta batalla la vamos a ganar. Es una industria bastante incompatible con otras cosas, sobre todo con el campo, es una industria que consume muchísimos recursos, todo eso se traduce en una enorme generación de contaminantes, es una industria que malea la salud y es una industria que contamina mucho. Yo creo que nunca en los últimos años, ni siquiera teniendo en cuenta los grandes proyectos de infraestructura que se hacen, llevamos muchos años en que ningún proyecto industrial ofrecía este panorama tan desastroso, tan desolador, este negocio tan ruinoso, que parece mentira que haya políticos de andadura y de experiencia que se hayan empeñado, encaprichado con este proyecto. En este punto, cabe preguntarse si teniendo como tenemos un alto potencial de energías renovables, merece la pena seguir con el proyecto. Extremadura por metro cuadrado recibe tanta energía solar como la que quemarían 1.400 centrales nucleares de Almaraz. 1.400 centrales nucleares de Almaraz. Ello ya demuestra por sí cuál es la capacidad de generar energía limpia de nuestra comunidad. Con la misma inversión, con menos de 1.800 millones de euros invertidos en industria, se puede crear industria sostenible, se puede crear industria respetuosa, más respetuosa con el medio ambiente. Con 1.800 millones de euros podemos crear fábricas que sumen 600 megavatios de paneles solares fotovoltaicos, es decir, tanto como instaló la Unión Europea de los 15 en el 2003. 3.600 empleos se puede generar con sencillamente 171 millones de euros si centramos esa inversión en la energía solar térmica, es decir, en la fabricación, instalación y puesta en marcha de paneles solares para calentar agua. Esta inversión basta para suplir el 50%, la mitad, del consumo de agua caliente doméstico en Extremadura, es decir, estaríamos reduciendo la mitad especialmente de gas procedente de refinerías. En concreto, por tanto, al fin y al cabo, todo se destina a lo mismo, a tener la misma inversión o la misma capacidad de generación de empleo sustituyendo a fuentes altamente contaminantes. Nuestro cuerpo, producto de una evolución de millones de años. La comparación con la máquina es sencilla. Aire, agua y alimentos son nuestro combustible y como somos máquinas complicadas, no podemos alejarnos de las provisiones para las que está nuestro cuerpo preparado. Movernos, hablar, sentir, pensar, trabajar, oír, la lista de cosas que podemos hacer es interminable. Pero no sin, continuando con el símil, repostar continuamente. Repostar con bastante frecuencia alimentos, repostar muy a menudo agua, repostar aire, incesantemente. Los procesos químicos y físicos del organismo, a partir de ahí, son de una complejidad que se escapan a la generalidad de las gentes. Solo alcanza a entender que somos capaces, tanto animales como humanos, de procesar y aprovechar ciertos ingredientes como alimentos sanos y el agua y el aire en su composición natural, entre los cuales se han desarrollado nuestros sistemas digestivos, nuestros pulmones y sangres y neuronas para que todo siga funcionando y podamos vivir. Pero no de hacer milagros y salir siempre incólumes de la exposición reiterada a sustancias muy nocivas. Alcanza a entender también que al liberar a la atmósfera un enorme volumen de desechos tóxicos, el ser humano se ha puesto no solo a la naturaleza, sino a sí mismo en un enorme brete. Como en el mito, ha abierto la caja de Pandora. Causas y efectos son a menudo difíciles de relacionar, pero existen. Un cáncer es multifactorial. El 98% de las causas de cáncer son medioambientales, el 98%, solamente el 2% es congénito, hereditario. El resto es el abanico de sustancias tóxicas, físicas, químicas y biológicas que nos están bombardeando el organismo. El organismo se defiende. La célula humana es muy resistente para cáncer. Cada día hay unas 10.000 acciones cancerígenas en contra de la célula humana, de las cuales se defiende, pero llega un momento que tanto va el cántaro a la fuente que se puede romper. Algunos tóxicos ambientales como el polen para los alérgicos son de origen natural y otros, como las partículas producto de la combustión de minerales fósiles como el gas y el petróleo, proceden de la actividad industrial humana que las mezcla con el aire que respiramos. Esa es una diferencia. Un parecido que también generan una reacción de defensa en el organismo. Otra diferencia, acaso la más importante, es que el polen no causa miles de muertos en un país cada año. Realmente las partículas son muy peligrosas porque además sirven de transporte para todo el resto de sustancias tóxicas, mutagénicas, cancerígenas que contienen los combustibles fósiles. Y la Organización Mundial de la Salud en el año 2003 dijo que ya afirmó que de los 56 millones de muertes del año 1999 no, esto fue en el 2000, 3 millones de personas se habían muerto por acción directa de las partículas en todo el mundo, por encima del SIDA con 2,7 millones y de las diarreas con 2,2 millones. Solamente en Europa en el año 2003 murieron 310.000 personas por acción directa de las partículas y en el año 2004 en el Estado Español en España murieron 16.000 personas por acción directa de las partículas. Eso es para que vean que realmente tenemos un problema medioambiental. Que ponga un solo caso encima de la mesa, uno solo, en La Coruña, en Huelva, en Tarragona, donde tienen refinería hace años, un caso solo, de un niño, un anciano, una mujer, un hombre que se haya visto perjudicado en su salud y aquí se ha terminado el proyecto. Uno solo, no son capaces de poner nada. En 1997 los gobiernos de la ONU, entre ellos España, acordaron el protocolo de Kioto del Convenio Marco sobre Cambio Climático. En la actualidad 141 países lo han ratificado y se convierte en ley internacional a partir del 16 de febrero de 2005. Su objetivo principal es el de conseguir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo de España era no superar el 15% de emisiones y en la actualidad estamos en el 45%. Por tanto, debemos comprar derechos de emisiones a otros países y nuestro gasto energético será aún más caro. Una refinería aumenta las emisiones de efecto invernadero, luego, económicamente, es perjudicial para los intereses españoles. Naciones Unidas está jante en el siguiente manifiesto. No debemos escatimar esfuerzos para liberar la humanidad y sobre todo a nuestros hijos de la amenaza de vivir en un planeta irremediablemente deteriorado por las actividades humanas y cuyos recursos no sean nunca más suficientes para sus necesidades. En 1992, 1.500 científicos de unos 70 países y entre ellos 99 premios Nobel nos indicaron Los seres humanos y el medio natural están en un proceso de colisión. Las actividades humanas infringen un duro daño, a veces irreversible, sobre el medio ambiente y sus recursos. Es urgente realizar cambios fundamentales. No queda más que una o muy pocas décadas para evitar la colisión. El grado de consenso de la comunidad científica sobre este manifiesto no tiene precedentes. Es unánime. El informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Comisión Brundtland 1987 nos dice que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Por tanto, una refinería no se adapta a esta definición por sus perjuicios para la salud, agricultura y medio ambiente. Evidentemente hay cosas más contaminantes, menos contaminantes, pero en todo ello el Ministerio intenta implicar y también las comunidades autónomas a través de sus competencias la utilización de las mejores tecnologías disponibles. De manera que cuando nosotros al respecto de esta instalación pedimos información que ha habido que aportar durante este año desde esa primera memoria resumen digamos fallida y esta memoria resumen ya más avanzada pues vemos que la información que nos dan apuntan a que están buscando las tecnologías menos contaminantes, los quemadores que menos emisiones a la atmósfera tienen, evidentemente ese es uno de los objetivos también de las declaraciones y ahí en conjunto con las demás administraciones la administración de la Junta de Extremadura evidentemente en esto apoya y va a favor de que se estén utilizando las mejores tecnologías disponibles tal y como se establecen en los documentos de referencia europeos de manera que hay una manera de localizar esa tecnología que sabemos que existe y se puede utilizar. La tecnología se emplea sobre todo y para eso existe el concepto redomado y redefinido en los últimos años de la competitividad eso significa el menor empleo posible y al mismo tiempo naturalmente la competitividad y la rentabilidad implica la menor cantidad de costes de costes no productivos claro y entre los costes que hay que eliminar son los costes derivados del medio ambiente es decir que hay que procurar contaminar lo más posible o engañar lo más posible cuando estamos diciendo que nuestra industria va a ser limpia realmente no hay ningún motivo para creerse ni una palabra de eso. Nosotros con la evaluación de impacto ambiental lo que se intenta es que no se produzcan esas contaminaciones que se produzcan de la manera más controlada posible y dentro de la legalidad lo que intentamos es que no se produzcan las contaminaciones por eso una de las principales líneas estratégicas de la política ambiental de este gobierno es la prevención de la contaminación. En primer lugar yo creo que hay que hacer una gran distinción en lo que es la industria en general y lo que es la industria pesada una refinería una cementera una térmica forman parte del grupo denominado A que son las industrias más contaminantes que existen. La cuestión está en valorar hasta qué niveles de contaminación son admisibles para la salud humana. Hasta hace poco ha habido establecido unos niveles que se han marcado más que nada desde el punto de vista técnico se marcaban los números hasta donde la técnica permitía depurar las emisiones pero se ha comprobado que aún manteniendo por debajo de los niveles de legalidad aparecían eventos patológicos la gente enfermaba. Haciendo un estudio exhaustivo sobre el tema de los límites que es lo que a mí realmente me ha preocupado no es que yo llegue a la conclusión sino que la medicina admite que el método científico actual no permite establecer cuáles son dichos límites. Quiero decir con esto que aunque nos digan que la población debe estar tranquila porque no se superan determinados niveles que ellos establecen como seguros eso no se ajusta a la realidad. Hay algunas sustancias como por ejemplo podríamos decir el cromo o por ejemplo el mercurio en los cuales no hay un nivel mínimo por el cual en el cual no sea tóxico o sea no hay niveles mínimos. Muchas veces se pretende que la legalidad unos niveles legales unas emisiones legales de una actividad industrial que es sinónimo de seguridad para la salud. Mire yo desde mi parcela de profesional sanitario tengo que decir que eso ojalá fuera sinónimo fuera equivalente la legalidad vigente con arreglo a la seguridad en la salud o sea en un seguro para la salud. Mire estamos hablando de los hidrocarburos policíclicos aromáticos estamos hablando del menceno hablamos desde metales a sustancias químicas orgánicas procedentes de petróleo y sustancias químicas inorgánicas esto lo que estudia un estudiante de bachillerato lo puede saber porque lo estudia algunas de ellas se utilizan también en otras industrias y otras son exclusivas del petróleo. nosotros estamos convencidos de que ahora después de 30 años es cuando están saliendo a la luz cuando están dando la cara los efectos de esta contaminación en la salud de los vecinos y bueno existe un estudio realizado por un científico catalán que se llama Joan Benach con el que estamos trabajando desde hace algún tiempo con el que hemos ido a Canadá a Toronto a presentar nuestro problema y él ha presentado su estudio y curiosamente pues él se quedó sorprendido cuando se da cuenta de que concretamente hay tres zonas en España donde el índice de mortalidad es bastante más alto que en el resto estos tres puntos son Sevilla o el Baicádiz en Cádiz concretamente San Roque el campo de Gibraltar donde más índice de mortalidad hay suponemos somos un 8% de la población española y bueno pues somos el 20% de mortalidad entonces un dato así un poco raro ¿no? realmente es que por ejemplo con respecto a los registros de cánceres son muy difíciles de realizar y se están haciendo desde hace pocos años pero sí que hay una incidencia mayor por ejemplo en las zonas de Cádiz y de Huelva hay una incidencia muy alta de cánceres quizás sea de las provincias españolas con mayor incidencia de cánceres a todos los niveles y claro está en relación directa con la contaminación La Organización Mundial de la Salud nos dice que se puede afirmar que pese a los avances al respecto llevados a cabo a nivel internacional no existe tecnología capaz de evitar en una refinería las emisiones significativas de contaminantes peligrosos en el aire la distancia a la que se encontraría esta refinería de los pueblos afectados sería totalmente insuficiente para garantizar los riesgos en la salud de los ciudadanos La Ley 38 barra 1972 de 22 de diciembre de Protección del Ambiente Atmosférico BOE de 26 de diciembre define la contaminación atmosférica como la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo daño o molestias graves para las personas y bienes de cualquier naturaleza Las refinerías de petróleo incluida la refinería Balboa son industrias denominadas pesadas y están incluidas entre las cinco más contaminantes térmicas siderúrgicas cementeras celulosas y refinerías La salud pública se ocupa lógicamente de los efectos de los contaminantes independientemente de su lugar de origen por lo tanto el conocimiento médico al respecto es aplicable a cualquier situación que provoque un aumento de los niveles de contaminación ambiental como es el caso de la instalación de una industria pesada en la proximidad de núcleos urbanos ¿Se ha evaluado el grado de riesgo y peligrosidad ambiental para la salud pública al que la nueva industria sometería a parte o toda la población extremeña? ¿Qué planes de vigilancia ambiental y sanitaria se establecerían en las poblaciones más afectadas por el complejo industrial? ¿Cómo se avisaría a los ciudadanos en caso de emergencia? ¿Se cuenta con estudios epidemiológicos completos de la salud de los ciudadanos de la zona para poder saber y contrastar la influencia negativa o la inocuidad de la industria en la salud de la población? ¿Cómo se protegería a la población en caso de ocurrir un accidente grave no deseable como fuga tóxica incendio explosión o acto terrorista? ¿Ha elaborado el gobierno regional algún informe técnico sobre el asunto? ¿Cómo se daría salida a la producción de la refinería? ¿Cuánto aumentaría el tránsito de vehículos pesados que transporten sustancias tóxicas peligrosas o inflamables por las carreteras de Extremadura? ¿Del total de trabajadores directos de la supuesta refinería ¿Cuántos estarán expuestos a riesgos altamente peligrosos por el manejo de sustancias tóxicas? ¿Cuáles son las medidas de seguridad laboral que deben existir en una refinería? ¿Quién formaría a los trabajadores en estos aspectos y con cargo a qué presupuestos? El estudio realizado en la Tercera Conferencia Mundial sobre el techo del petróleo y sus posibles yacimientos nos indica que antes del 2010 habrán tocado fondo en el año 2000 se descubrieron 16 yacimientos en el 2001 se descubrieron 8 yacimientos en el 2003 3 yacimientos y hasta ahora ningún yacimiento rentable para su explotación concretamente de cada 10 barriles consumidos 6 son de yacimientos antiguos y 4 son de los últimos yacimientos por otra parte nos avisan que con el desarrollo industrial que se está produciendo en China y la India se provocará un aumento desorbitado del consumo de petróleo a nivel mundial además las extracciones serán cada vez más costosas y se consumirá más energía para extraerlo debido a que el petróleo es cada vez más impuro con mayor cantidad de metales tóxicos y pesados este crudo tendrá más cantidad de azufre y su refinado también será muy costoso cumplir los requisitos medioambientales internacionales será verdaderamente complicado en definitiva según los expertos entramos en la era del petróleo caro que provocará una guerra sin cuartel por el petróleo donde las grandes potencias como Estados Unidos se están afianzando en esta lucha los combustibles del petróleo los productos derivados y el transporte costarán más a los ciudadanos ¿está preparada España para esta lucha por el petróleo? ¿o por el contrario debemos ir situándonos ya en otro modelo de desarrollo más acorde con nuestras perspectivas de futuro? por otro lado al ser el petróleo una materia prima agotable en un futuro no muy lejano podemos preguntarnos ¿quién pagaría el coste del desmantelamiento de las instalaciones? ¿y el coste de los perjudicados en la salud? ¿y el coste de los campos contaminados? ¿y cómo devolveríamos la buena imagen de nuestros productos agroalimentarios? una refinería deterioraría de forma irreversible una comarca que basa gran parte de su economía en viñedos y olivares somos de la comunidad de laboradores y ganaderos no hemos unido la manifestación con otros poblaciones como Fuentes del Maestre Azuchal y prácticamente toda la comarca de Barro no hemos unido de ellos porque queremos que la refinería es contraproducente con los productos las producciones y la riqueza que estamos generando en Tierra de Barro hemos hecho inversiones muy importantes en la zona referente a modernización de cooperativas en cuanto a vinos y aceitunas en cuanto al mazala de aceite y creemos que la competencia en este sentido puede jugar una baza muy negativa tirando por tierra incluso cuando llegue su momento con los productos porque efectivamente que nos digan que no va a contaminar la verdad es que no lo creemos creo que Tierra de Barro tiene una cultura agrícola una vida agrícola entonces de pronto convertirnos en una zona industrial acabaría con nuestra vida cultural que está en torno precisamente a la agricultura pero que le diría a los que dicen que ustedes por eso están en contra del desarrollo es que no es cierto es que quien sabe lo que es el desarrollo o sea yo estoy en pro del desarrollo yo además soy socialista pero es que el desarrollo no es precisamente ya el petróleo ya no lo es y lo sabemos todos y sobre todo lo sabe la gente que lo están poniendo lo que pasa es que eso da dinero y el dinero es quizás el tema el tema a tratar en esta ocasión no sea un tema básicamente ecológico o un tema que tenga que tenga un corte ecologista quizás por ello se ha intentado también encauzar por ahí pero no lo es es un tema mucho más más profundo entonces decir que por una parte se está vendiendo una Extremadura natural una Extremadura limpia una Extremadura saludable declaración de parques naturales ahora ampliación del parque natural de Montfrague y su catalogación como parque nacional que si tenemos que cubrir una serie de zonas de especial producción para las aves lugares de interés comunitario tratados que dicen y leyes que hablan de una protección de una conservación de especies del paraíso para un montón de especies que están en peligro de extinción y que son sus últimos cuarteles los últimos sitios en los que hábitats sanos y saludables en los que pueden vivir pues son precisamente nuestras dehesas y nuestra tierra Extremadura y resulta paradójico cuanto menos el hecho de que ahora después de todo eso de todas esas leyes que protegen digamos a nuestras especies y a los espacios en los que estas habitan y todas las leyes de conservación todas las directivas de hábitat después de todo eso y todo el dinero que se ha invertido a nivel a nivel nacional a nivel europeo a nivel autonómico ahora de repente como cosa totalmente contrapuesta a eso se opta por un modelo de desarrollo en el que anclado en el siglo XIX anclado un modelo de desarrollo totalmente obsoleto y totalmente desacorde con las pretensiones o con los que como nos han querido como se ha querido vender de Extremadura de puertas para afuera los típicos eslogan de paraíso natural de Extremadura natural entonces cuanto menos resulta pues paradójico contradictorio y sin ningún sin ningún sentido o sea por una parte no hace mucho tuve yo en mi despacho a unos ecologistas que se oponían al ave porque dice que divide la región en dos e impide que los animales pasen pueden llevar razón pero mientras los animales han estado pasando en esta tierra toda la vida la gente se tenía que marchar y dejar el sitio a los animales y no quiero no quiero que eso ocurra hay también muchos pelotazos que no nos enteramos los que los que estamos los ciudadanos normales pero que seguramente lo pagamos nosotros vamos a decir que todas estas macro obras las pagamos nosotros y por eso creo que esto no es ningún tipo de desarrollo para aquí para Extremadura yo creo que hay otras energías tenemos el mejor campo de toda la provincia de Badajoz tierra de barro es una tierra que eso está reconocido por todo el mundo y por una empresa así que va hasta aquí 10 o 15 años o quizá lo mejor lo que interese nada más que montarla pues tampoco vamos a estar dispuestos a que nadie se cargue lo que es la tierra nuestra el análisis económico de una inversión de este tipo está muy claro se trata de invertir una gran cantidad de dinero en la menor cantidad de empleo posible son industrias intensivas de capital el objetivo del empresario ahí es crear el menor empleo posible bueno todos los empresarios persiguen eso sin duda pese a lo que diga pero en este caso es así la tecnología se encarga de concentrar la inversión económica de tal manera que el empleo sea mínimo por muchos motivos todos los empresarios quieren tener la menor cantidad posible de empleados y la mayor inversión posible en tecnología que es lo que ambas cosas están interrelacionadas por lo tanto son tonterías y son simplemente pues gestos demagógicos que no pueden engañar a nadie porque nunca se ha hecho así y si hay una industria intensiva en capital pues es esta el refino de petróleo también la energía nuclear por supuesto probablemente más pero en fin están en el mismo en el mismo tipo de inversión puesto que se hacen precisamente para eso desde luego avances tecnológicos se han producido en los últimos años muchos y muy importantes y eso lo va a introducir este proyecto si por fin llega a instalarse que yo creo francamente que no se va a conseguir pero bueno el caso está en que desde luego técnicamente se ha avanzado mucho pero justo para eso para ahorrar empleo para ahorrar empleo y no para producir menos contaminación eso es un asunto distinto secundario el promotor pretende generar entre cuatro y cinco veces más empleos que el resto del campo refinero español esa aseveración ha llevado por ejemplo a la empresa Galp a decir que es imposible asumir una capacidad de generación de empleo tan alta para la producción y para la inversión que se pretende precisamente el que se desee o se pretenda o se publique una generación de empleo tan alta respecto de la producción significa que tendría unos costes de operación y mantenimiento mucho más altos ello redunda en reducir la rentabilidad del proyecto y por tanto en aplicar muchas más dudas sobre la posibilidad de rentabilizarlo en diez años si es lo que se desea en este caso vamos la experiencia en España del análisis de la repercusión socioeconómica y ambientado los grandes polígonos industriales pues es muy muy negativa incluso en salud la peor salud de España está justamente en las provincias del suroeste en Huelva y en Cádiz precisamente y desde luego eso no es ajeno a la presencia de industria química de base energética de industria y petrolera también por cierto en esas dos provincias industria muy contaminante entonces el empleo es se crea por una parte un cierto empleo y por otra parte se descrea es decir se destruye no cabe duda porque son actividades agresivas son actividades que tienden a la exclusividad en el sentido de que no son compatibles con otras actividades ahí se ha explicado hasta la sociedad que perjudicaría al campo en general y al sector viticultor en particular y al olivo y eso pues es una realidad clarísima de modo que una industria de este tipo pues no es neutra no es no nos debe de dejar indiferentes sino que conlleva es agresiva con otras cosas y eso ha sucedido también en otras áreas industriales donde la agricultura pues ha habido que cerrarla prácticamente estoy pensando ahora mismo aparte del entorno de Huelva y en la bahía Gibraltar pues en el entorno de Cartagena la agricultura pues ha desaparecido allí no puede haber agricultura mediterránea como la hay en otras zonas la inversión por puesto de trabajo creado sería de unos 600.000 euros 600.000 euros por puesto creado de empleo mientras que por ejemplo el plan de empleo extremeño invierte solo 44.000 euros por puesto de trabajo es decir para un mismo empleo nos saldría muy caro invertir 1.800 millones de euros en una refinería ayer una organización ecologista se entrevistó con los sindicatos o con el partido socialista no recuerdo muy bien y decían hay proyectos alternativos ¿dónde están? ¿dónde está el dinero? ¿dónde está el empresario que los pone? vengan usted dígamelo y mañana ponemos la refinería y los proyectos alternativos ¿dónde está el dinero? de proyectos alternativos pedimos a nuestros políticos imaginación pero una imaginación que no engañe a los ciudadanos aquí nos hemos sentido y nos estamos sintiendo muy engañados porque me gustaría que explicase el PSOE y no lo explica a pesar de que en múltiples charlas hemos dicho que en su programa electoral y en el último congreso que tuvieron en Extremadura apostaban firmemente por energías renovables y que estaba caduco la era de los combustibles fósiles eso no nos lo han explicado todavía nosotros ahora tenemos muy claro que ese tipo de combustible que ese tipo de energía pues ya no es la del siglo XXI y apostamos por una energía acorde pues con los tiempos que están corriendo y además apostamos también porque la gente vaya cambiando un poco el corazón en el sentido de que no podemos despilfarrar pues una tierra que hemos heredado de nuestros padres para que luego la dejemos baldía y no puedan vivir nuestros hijos en el siglo XXI no se puede tener miedo no se puede tener miedo y se tiene miedo y entonces lucho por la salud de mis hijos por supuesto y lucho por dejarle a mis hijos una sociedad que pueda salir a la calle con esta camiseta y no tener que escondértela salir con con una pequeña chapa y no tapártela pues con la edad que tengo en el siglo en el que estábamos no se puede sentir miedo por dar una opinión por decir que no a lo que ellos saben que no porque todo el mundo lo sabe que va a llenarse los bolsillos porque la refinería contamina la refinería es malo para la salud y eso está dicho y los políticos lo saben el señor Gallardo lo sabe y quiero que pues la libertad de expresión y todo lo que nuestros padres lucharon por incluso nosotros que por nuestra edad también hemos conocido quizás la última etapa de la dictadura que se lleva a cabo de verdad zapatero a mí a mí me dijo que este proyecto sale adelante me lo dijo y me dijo más y me dijo más y me dijo más si sacáis este proyecto adelante yo prometo enviar un proyecto empresarial importantísimo a la provincia de Cáceres para que haya equiparación entre las dos provincias de la región extremeña este es su compromiso así que cuando algunos apelen a zapatero que sepan que yo hablé con él ellos no hablaron con zapatero podemos revisar el proyecto refinería balboa según los criterios de una nueva bandera empresarial la responsabilidad corporativa un contrato tácito o explícito que las empresas hacen con el resto de la sociedad más allá del objetivo de la cuenta de resultados haciendo un repaso de sus colaboradores necesarios esta se anunció que sería financiada en un 40% por el grupo Alfonso Gallardo 20% fomento de Extremadura 27% BBVA y Caja Madrid 10% Iberdrola y 3% Caja de Extremadura la responsabilidad tecnológica la tendría el grupo UOP y al parecer la corporación Shell las empresas del grupo Gallardo en lo que concierne a responsabilidad corporativa no quedan muy bien paradas en su tráfico conflictos laborales como el del año 2002 en el que se provocó el cierre patronal de la empresa siderúrgica Balboa para romper una huelga de los trabajadores que exigían mejoras laborales y salariales en la actualidad emplea a trabajadores inmigrantes de origen tailandés alojados en búnkeres provisionales próximos a vertederos de residuos y torres de alta tensión acumula también vertidos ácidos en poblaciones como Jerez de los Caballeros Almendralejo y Baluengo por la siderurgia las mayores emisiones de hexaclorobenzeno en Europa en el 2005 se le concedieron derechos gratuitos de emisión de CO2 a la cementera de la Sierra de la Halconera propiedad del grupo es sabido que el apoyo de la administración a la refinería se debe también a los ingresos que se obtendrán vía impuestos sin embargo en la actualidad una parte del capital de ese grupo industrial está situado fuera de Extremadura las empresas Alfonso Gallardo y AG Siderúrgica Balboa están participadas en un 70% y un 32,77% respectivamente por la empresa Malmros domiciliada en Holanda con Alfonso Gallardo como único socio solo una cuarta parte de los impuestos que se obtendrían de la venta de los productos podría llegar a tener efecto directo en Extremadura las arcas públicas extremeñas solo tienen capacidad de asumir un cierto porcentaje del impuesto especial de hidrocarburos y del impuesto sobre el valor añadido el IVA la cosa es clara si tres cuartos de los productos que se producen van fuera a Extremadura la incidencia sobre el producto interior bruto extremeño no se da más que en una cuarta parte es decir Extremadura solo se beneficiará en su riqueza de una cuarta parte de los impuestos que puede llegar a generar fondos públicos de apoyo a la empresa un solo empresario en este caso el promotor de la refinería acapara las mayores partidas del presupuesto regional en ayudas a pequeñas y medianas empresas la empresa pública fomento de Extremadura prevé inyectar 70 millones de euros 12.000 millones de las antiguas pesetas en refinería Balboa con respecto a la financiación privada un pequeño repaso el BBVA es experto en campañas de responsabilidad y reputación corporativas con bellísimas proclamas como impulsar el desarrollo sostenible optimizar su impacto ambiental tanto el directo como el de carácter indirecto que produce a través de su actividad de negocio mantenemos un firme compromiso con la calidad de vida y el desarrollo de las sociedades en que desarrolla su actividad BBVA es el primer accionista de compañías de extracción como Repsol de la que posee un 80% de las acciones y Gas Natural de la que posee un 90% también participa de Endesa e Iberdrola al mismo tiempo BBVA es el primer propietario español privado de la industria del armamento con participación en Gamesa Rinsa ITP Indra y Turbo 2000 Endesa emite 73 millones de toneladas de CO2 al año contaminación procedente de sus centrales térmicas es la cuarta empresa europea en emisiones causantes del cambio climático Caja Madrid es el principal accionista de Indra líder español de la electrónica militar y entre los tres primeros de la industria militar en general Iberdrola pese a que se presenta como la más verde entre las verdes por su generación hidroeléctrica y eólica su mayor expectativa de negocio está en las centrales de ciclo combinado como la que tiene proyectada en la población de Alange lluvia ácida y emisiones responsables del efecto invernadero serán parte de su responsabilidad social en Extremadura la eléctrica es la principal propietaria de la central nuclear de Almaraz entre otras en cuanto a UOP el prestigioso asesor tecnológico hasta el 2005 era propiedad conjunta de Honeywell y Unión Carbide esta última es muy relevante sobre todo en la India donde todavía continúa el litigio por las indenizaciones que niega a los afectados del desastre de su fábrica de plaguicidas en Bhopal allí murieron en una sola noche 8.000 personas y 150.000 quedaron con secuelas y malformaciones Honeywell actual propietaria por completo de UOP es un conglomerado tecnológico líder en sectores como la electrónica la química y la fabricación de motores es otra benefactora de la humanidad estando entre las 10 primeras compañías productoras de armamento el gobierno noruego ha retirado por motivos de ética sus fondos de 7 multinacionales entre ellas las estadounidenses Boeing y la propia Honeywell las directrices noruegas impiden que se invierta en fabricantes de armas particularmente inhumanas armamento químico nuclear biológico minas antipersonas y bombas de racimo o fragmentación además de en grupos susceptibles de violar a gran escala los derechos humanos que sean corruptos o que contaminen el medio ambiente como se puede ver más o menos la legislación española cuando dicen ellos muchas veces nos dicen que somos unos desconfiados que como ellos van a querer un mal para su tierra que como ellos van a querer pues claro que somos desconfiados ¿por qué? porque nos basamos en experiencias que han vivido otras personas y porque nos basamos en experiencias que están sucediendo ¿por qué la siderúrgica está vertiendo directamente al río Ardila y nadie es capaz de meterle mano? ¿por qué es el mayor emisor del saclorovenceno y nadie le denuncia? ¿por qué trae chatarra reactiva a las condiciones laborales en las que están los subtrabajadores y nadie hace nada? pues estamos hablando con toda la razón del mundo o sea estamos basándonos en experiencias previas ¿y qué es lo que pasa? que al final el poder y el poder económico el poder político puede sobre la lógica incluso sobre las propias leyes ahí tenemos tanto como hay de figuras de protección de cepa en Alange y quieren montar una central térmica y si hace falta saltarse de que aquello es una cepa pues se saltan de que aquello es una cepa no hay ningún problema ¿no? entonces nos estamos como digo remitiendo a cosas conocidas a cosas que que están pasando en otros lugares cosas inexplicables o sea ¿por qué se muere la gente con 18-19 años de cáncer allí en San Roque? pues por algo será ¿no? no creo que sea por porque ellos son más o son menos que nosotros sino porque tienen allí lo que tienen ¿no? o porque se está hablando de que la situación es insostenible en la ría y ahora se quiere hacer una ampliación de la refinería y se quiere hacer un paseo también por todo el polo industrial de Huelva o porque se quiere montar una central térmica en el mismo puente Mayorga a 50 metros de una guardería infantil son cosas que son de ahora a mí no me vale que digan es que aquellos son modelos de instalaciones que se montaron hace 30 años no no vamos a coger la información como es y la información tal y como es objetiva y la información es esa y ahora mismo a pesar de exigir analíticas del CSI a pesar de decir que la situación es alarmante a nivel de contaminación las intenciones son de montar una térmica a 50 metros de una guardería de ampliar este polo industrial de montar otra petroquímica de tal de cual y de cual entonces ¿qué es lo que pasa? ¿por qué desconfía? porque pensamos que esto es el inicio de una cosa mucho más gorda y que viene estudiada desde hace mucho más tiempo y eso es un poco el denominador común y por lo que nos unimos todas las plataformas con idea de que se nos escuche que se nos oiga que se nos deje expresarnos y que y que bueno y que la voz sea una la de mucha gente que tiene la misma situación que la estamos viendo aquí nosotros ahora el ser humano está cambiando el clima los estudios científicos demuestran que la temperatura de la tierra puede subir hasta 6 grados a finales de siglo podemos ignorarlo podemos también ser conscientes de que para que podamos repostar cada día nuestros caballitos metálicos o subir el termostato de calefacciones que usan combustibles fósiles como el gas y como los derivados del petróleo tienen que verterse continuadamente a la atmósfera un volumen nada desdeñable de sustancias muy tóxicas y a menudo muy persistentes se extraen y se procesan el petróleo y sus derivados con toda su carga a cuestas en países prósperos y seguros como Canadá o en países de ese mal llamado tercer mundo como Nigeria y muchos otros donde las multinacionales del oro negro enseñan su cara menos amable y los muertos son más entre ambos extremos ese país y ese continente al que llamamos nuestro ¿se previene insuficientemente en España la aparición de enfermedades producidas por la contaminación medioambiental? ¿quién se ocupa de ello? ¿hay suficiente formación en nuestra sociedad para que afrontemos este problema? ¿cuánto se invierte para que sean especialistas quienes controlen las emisiones tóxicas y sus efectos en la salud pública investigando la situación y poniendo medios para prevenir las enfermedades desde su origen? aunque sea tóxico se usa ese es con el usar y tirar con el gastar es bueno uno de los grandes axiomas de la sociedad en que vivimos decía el filósofo Aristóteles hace 2.400 años que todo cae por su propio peso y que en la tierra cada elemento tiene su lugar natural entendió el planeta como un conjunto dinamizado por la búsqueda del lugar natural de cada uno de los elementos y frente al movimiento natural como el de una piedra que cae por su propio peso estableció el violento como el de una piedra lanzada al aire por la mano del hombre para un griego antiguo como él quizás fuera un delito de híbris de soberbia e inconsciencia y casi un atentado contra los dioses haber arrojado semejante piedra en el gran estanque del mundo quizás ha llegado el momento en que debamos de pensar un poco en lo que nos rodea y dejar de pensar en nosotros mismos o en los días que nos quedan hoy en día todo corre muy rápido la era de la información la era de la tecnología todo va a un ritmo vertiginoso en los últimos 50 60 años se ha progresado se ha modernizado todo pues mucho más que en los últimos siglos y eso pues tiene unas ventajas por supuesto que yo nunca diré que estoy en contra del progreso y el desarrollo ni de las tecnologías por supuesto creo que eso es beneficioso pero si el hacerlo de una forma tan rápida quizás se hayan perdido un poco los valores se hayan perdido el sentido de las cosas y yo creo que ha llegado el momento de parar y de reflexionar de pensar y de dejar de pensar en nosotros mismos de dejar pensarnos como integrarnos como una parte de este planeta como una parte del medio ambiente y no considerarnos como el ser humano y todo lo demás yo creo que quizás ahí es donde está la raíz del problema que pensamos en nosotros un político piensa en cuatro años vistas una empresa piensa en unos años de beneficios un proyecto industrial para sacar tantos beneficios por un déficit económico al mínimo esfuerzo y en la mayor brevedad posible y yo creo que debemos de parar un poco de pensar y sobre todo de pensar en los que vienen detrás en qué le vamos a dejar a los que vienen detrás a las generaciones que nos siguen a nuestros hijos a nuestros nietos qué le vamos a dejar qué va a quedar de todo esto porque no tiene derecho un niño a ver a un buitre negro volando o a un imperial o a un lince porque se está explotando toda esa ecología y toda esa amenaza y todas esas especies para sacar tantísimo dinero y luego en realidad no se está haciendo lo que hay que hacer vamos a dejar de pensar nosotros un poco y vamos a pensar en un conjunto y vamos a meternos dentro de la naturaleza dentro del planeta como parte más y que todo lo que hagamos a ella nos va a afectar a nosotros también nos va a afectar nos va a afectar la luz de la naturaleza y lo que memoria enную y la verdad y la proteica nos va a afectar a la proteica ¡Gracias! ¿Para hablar en nombre de la izquierda de la seguridad o no se acuerdan de Chernobyl cuando gobernaba el Partido Comunista en la Unión Soviética? ¿De qué seguridad me van a hablar a mí estos? ¡No va a venir nada malo! ¡No va a venir nada malo! Van a venir cambios, cambios en la forma de producir y en la forma de trabajar. Y sé que hay gente que le gustaría que nada cambiara para que solo ellos pudieran disfrutar y el resto tuvieran que sacrificarse. El egoísmo hay que ponerlo detrás y el interés general delante. Eso es lo que tiene que hacer un extremeño que tenga conciencia y que por la noche quiera dormir tranquilo. ¡Gracias!